Chicos, ¿vieron que ustedes abrían el bloque hablando de que se estaba filmando una película en Rosario? Hay mucho lío de tránsito. En este momento, la gente de la película está en un stop, en un ágape, suponemos. ¿Qué hay de comer? Está comiendo unas pequeñas cuestiones antes de empezar a grabar. Una fotorita. A las 13 horas arrancan de nuevo cortar el tránsito. Ahora están en la zona del monumento. Después van a seguir en la zona del monumento, pero también van a estar en Oroño y San Lorenzo, Oroño y Urquiza. Así que va a estar complicado el tránsito. Pero yo les quiero contar bien de qué se trata la película. Porque justamente esta película, 1985, que es el juicio de las juntas militares que se hizo en 1985, está basada en hechos reales, protagonizada por Darín y Lanzani, están justamente empezando a grabar ahora. ¿Ahora? Ahora. Y viene desde el 2018 esta película queriendo hacerse. A ver, el director Santiago Mitre, que ya había trabajado en La Cordillera con Ricardo Darín, le propuso el libro a Darín, que le gustó mucho, e incluso Darín con su propia productora, está trabajando para conseguir fondos de Amazon. Porque la película plantea que necesita muchos recursos y no estaría pudiendo valerse por sí mismo con los fondos que ellos estaban manejando. ¿De qué viene la película? Es sobre los fiscales del juicio. Porque Darín interpreta a Julio César Strasseli y Peter Lanzani a Luis Moreno Campo. Es un thriller que va a hablar más que nada de la familia de los fiscales. Porque es la primera vez en el mundo que se hace un juicio civil a fuerzas militares que estaban en el poder. No, no, obviamente. Es histórico. Es lo simbólico. Es un juicio histórico no solo para los argentinos. Este juicio se basó en los 300 casos de la CONADEP del Nunca Más. Así se basaron los fiscales para hacer este juicio y logró una cadena perpetua para Videle y para Macera. Entonces son cosas muy importantes. Pero la película se centra en la vida personal de Strasseli y de Moreno Campo. Habla de un fiscal taciturno, que sería Darín, que sería Strasseli y un grupo de 20 jóvenes que fueron los que asistieron a estos dos fiscales para empezar a hacer este famoso juicio que se dio en 1985. Muy buena trama para traer al cine argentino. Sobre todo como forma de revisionar la historia. Está bueno. Y después el atractivo que le puedan dar ellos como actores y el director. Es un enfoque, es otra mirada, que es lo interesante. No es un documental, es una película basada en hechos reales. Angie, esto que está pasando es en vivo y en directo. Yo sé que la gente en casa también dice, ¿qué lío que están haciendo con el tránsito? ¿Sonti? ¿Qué? ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿Él? ¿Mi amigo? ¿Mi amigo? Ah, no, mi amigo ya se fue. Pasó dos segundos. Pero está la mujer de la manta naranja, que no logramos definir quién es. Yo dije Soledad Villamil. No, porque es más petiza o más bajita. Tengo algunos personajes del elenco y no tengo nombres así, altisonantes. A mí también me han dicho lo mismo, que no hay nombres rutilantes. No, 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 no. Los más fuertes son los que mencionamos. Están ellos dos y en realidad viste que yo tengo pésima memoria y básicamente lo que hago es olvidarme. ¿Ese era mi fitito? ¿Este era tu fitito? ¿Lo preste? Bueno, van a estar unos días. Habían planeado que empezaban en marzo las filmaciones con todas las burbujas y demás. Después la pandemia les impidió arrancar y están arrancando ahora. Por supuesto, esto va a llevar. Por eso ayer decíamos que no dicen dónde graban ni quiénes graban. Y pensado, estamos viendo. Además del lío, bueno, pero ahora que está sucediendo así, pero para que no le vaya mucha gente. Porque la gente empieza a ir, empieza a agolparse y se les complica más la filmación. Mirá, esa es esta vestida de época. ¿Cuál? Sí, esa es esta vestida de época. Ustedes tienen tantas ganas de ser. Que ven a cualquier señora que se ponga un tapado. Y bueno. ¿Cuántos días, cuántas veces filman películas así en la ciudad? Yo me acuerdo que una vez a la vuelta donde yo vivía, lo de mi vieja, en Pichicha. ¿El afadito? No, no, ya era más chico yo cuando salió el afadito. Y Rodrigo Grande, ¿cómo se llamaba? No, una película que había trabajado. ¿Quién? Julio César Orselli y Miguel Tesandros. ¡Ay, me acuerdo! ¿Se acuerdan de esa? A verlos más bien. Me rey, me rey. Me rey grabaron en Willy Vixos. Los más experimentados. En el Savoy grababan. En el Savoy. Una película que era de... ¿Quién fue el director? ¿Y cuál era? No sé si estaba Fito. Era una película de Fito que hizo un paneo, que hizo un bolo Orselli y Tesandros. ¿Que Tesandros era de Panchero? No, de Tacita. Ah, de Tacita. De Tachero. Ahí estamos metiendo suma, ¿eh? Y ahí está mi amigo. Vamos. Ahí está tu amigo. Este es Furriel. Es igual. No es Furriel. No es Furriel. ¿Esa es tu amiga Villamil? Ese es nuestro amigo, el perro. Ahí está la chica de Naranja. La señora del manto o la joven del manto Naranja. ¿Quién es? Misopi, parece. No. Los rulos. Algo de otros temas más importantes, me parece. ¿Quién puede ser? Mirá los zapatos. Esperate. Bárbara Lombardo. Mercedes Morán no es. Ana Katz. No. Ana Katz. No. ¿Quién más puede ser? No te digo, esperate, porque yo me hago un lado. No, no. Esos rulos. Nancy Buplá. No. Esa es conocida. Esa es conocida, la manta azul. Muriel Santana. Muy parecida a Muriel Santana. Muy parecida. Están haciendo volver locas. ¿Y esta quién es? Yo. Tenemos una señorita de rojo también. ¿Jolieta Viale? No. No. No, chicos, no hay nombres. Julieta Díaz. Julieta Díaz. Redá Julieta Díaz. Ay, qué salud. La diapósita. La diapósita. No, la diapósita está con otras cosas, nene. Está en la música. El libro es de Mariano Linás. También actúan Paula Rasenberg, Manu Caponi, sobrino de Marco Antonio Caponi. Ah, de Marco Antonio. Sobrino. Sí. Mirá los zapatos de la época. Por eso te digo, no son nombres que los ves en las novelas de la tarde. Laura Scurra. Laura Scurra. No. No, me parece que tampoco es Laura Scurra. ¿Querés ser la Siciliani? No. Puede ser. Ojo que puede ser, ¿eh? No, chicos. Me gusta la permanente, ¿no? Los rulos. Sí, permanente. ¿Por qué te sería la protagonista? Viviana Sacone. Pero no. Me parece que es más adulta. Laura no va. Está bailando, Viviana. Laura no va. Da de época. Bueno, vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo. Capaz que alguien se acerca a los salvos que estamos en vivo. Hablando de bailar, chicos. ¿Habrá que los rosarinos también? Puede ser. Puede ser. Bueno, extras seguramente van a haber muchos extras rosarinos y seguramente mucha gente que esté por ahí le van a decir, no quiere pasar caminando cuando yo le diga acción. Sí, pero tiene que estar empinchado de la época. No, no podés caer así nomás. Mirá el dos. Vamos a dejar el traído. Mirá el dos. Estamos bien dispensos, Ángeles, por favor. No va a parar. Gente, viste a ser de época. No va a parar. Vamos a la pausa y venimos y hacemos todavía esta investigación acá de la filmación Rosario. Mira que vino el doce.